Bien, tenemos abierta la planilla sin subtotalizar, por categoría de café, yerba y té. Lo que vamos a hacer es posicionarnos en una zona de las celdas, ir a la opción datos y aplicar la opción subtotal. Cuando hacemos esto se marca todo el fondo, solo tengo que definir a qué columna le aplico el cambio, en este caso categoría, qué tipo de función le voy a aplicar, en este caso sumo, y cómo es una función matemática debo ver que sea una columna de número en la que voy a sumar. Ponemos aceptar y se provocan los subtotales. Acá va a aclarar como marca la teoría que es importante que esté la categoría donde se produce el cambio, en este caso ordenada, ascendente o descendente. Luego tengo diferentes niveles que puedo ir contrayendo para ver solamente los subtotales, si fuera necesario el caso. Para sacar el subtotal, vuelvo a hacer clic en subtotal y hay una opción que dice quitar todos. ¡Gracias! ¡Gracias!